¡Atención a la chica! ¡Un, dos, tres! ¡Una bajo! ¡Atención a la chica! ¡Un, dos, tres! ¡Una bajo! ¡Atención a la chica! ¡Un, dos, tres! ¡Una bajo! ¡Atención a la chica! ¡Un, dos, tres! ¡Una bajo! ¡Ven. ¡Un, dos, tres! ¡Una bajo! ¡Un, dos, tres! ¡Una bajo! ¡Un, dos, tres! ¡Una bajo! Gracias.